Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a empezar un nuevo juego El Crusader King 3, es un juego de estrategia que para los que no lo conozcan está total y completamente recomendado Se le asimila un poco para, por si tenéis así algún tipo de referencia, a la saga Total War Lo único es que la diferencia, la gran diferencia que se encuentra con el Total War es que no se va a poder hacer esas guerras Cuando hay guerras por así decirlo, vemos como nosotros podemos ir controlando poniendo a los arqueros aquí en primera fila o a última Y tu vas colocando luego en una batalla, tu vas colocando a tus soldados como tu quieras Aquí eso no ocurre, ocurre como en el modo automático de resolución de los Total War O sea que se resuelve automáticamente, eso es una de las principales diferencias Que en este juego no lo vamos a tener, pero lo que no tiene el Total War es muchísimas de las cosas que este juego sí que te ofrece Y que para mí, Crusader King 3 es, a día de hoy y yo creo que desde hace ya muchísimo tiempo Es uno de los juegos de estrategia por excelencia, uno de los mejores Pero no me creáis y no voy a saber razonaros muy bien el por qué Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Pues simplemente vamos a jugar una partida Lo voy a hacer en modo tutorial un poquito Es decir, yo voy a ir explicando todo lo que yo sepa Que ojo, que yo no sé nada El juego tiene muchísima profundidad Es muy complejo, es muy difícil Es difícil de aprender en una partida De hecho yo me acuerdo que al principio Yo empezaba a jugar y me eliminaban, me mataban Me metía en follones, yo no sabía controlar absolutamente nada Bueno, el caso es que ya llevo ya unos cuantos meses ya practicando Y hoy vamos a empezar en este canal Vamos a empezar una nueva serie En este caso, mira, como a mí me gusta empezar las cosas Podríamos empezar con la última época de todas Pero es que a mí me gusta empezar desde atrás Y lo mejor de todo es que no vamos a elegir a ninguno de los personajes que hay aquí Sino que nosotros, ¿vale? Vamos a elegir un personaje al azar Porque digamos que los personajes que te van poniendo ahí Hay de nivel más fácil, hay de nivel más difícil, ¿vale? Pero para mí lo que realmente me interesa Va a ser empezar en un sitio chiquitito En un condado Como por ejemplo, bueno Aprovechando de que tenemos un DLC instalado Porque yo me compré este juego El Roya Edition Es decir que te regalan los cuatro o cinco primeros DLC Te los regalan, ¿de acuerdo? Entonces Yo ya tengo el primer DLC de regalo Que fue uno que estaba más destinado para ampliar a los vikingos Y ahí es donde nosotros nos vamos a poner Es decir que nos vamos a quedar en esta zona de aquí Vamos a elegir esta cultura Porque es la que va a explotar más el DLC Y luego ya cuando vayan apareciendo Nuevos DLC a lo mejor hacemos una segunda serie O una tercera Ya se verá, ¿vale? De hecho es que yo tengo también una partida Que empecé por aquí abajo, ¿sabes? Que creo que me cogí a esta A Fante, ¿no? Y bueno He ido expandiendo mi demás, ¿vale? Pero no, en esta ocasión vamos a empezar aquí con los nórdicos ¿Vale? Con Para que nos entendamos un poquito De cómo va el rollo El juego de Crusader King 3 Porque lo voy a querer explicar todo un poco, ¿vale? Crusader King no es el típico No es un Total War Es un juego de... Familiar en el sentido de dinástico O sea Que nosotros somos una persona De hecho, si por ejemplo Nosotros cogemos Nosotros cogemos Elegimos ser Esta persona de aquí Este cacique, ¿vale? Porque digamos que es como un condado Es la rama más baja del juego Entonces Un condado depende de un duque Que el duque Bueno, para el condado Que es Esa coronita de mierda Que se ve ahí Esa Eso es un condado El duque ya Tiene una corona Un pelín más grande Y Si por encima del duque Tiene que haber Un rey Que en este caso no lo hay Porque no han forjado Un rey, ¿no? ¿Vale? Pero Este hombre tendría que estar A la disposición de un rey Que lo vamos a buscar por aquí Espérate Ah, mira Este Esto es un rey, ¿vale? Entonces Este sería como yo ¿Vale? Que es un condado Un condado chiquito Un conde, ¿vale? Después el conde Bueno, pues en este caso no ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Entonces Este nada Espérate A ver si encuentro un ejemplo claro ¿Este es un ejemplo claro? Sí Sí Este es un ejemplo claro Mira, mira Por ejemplo Este ¿Y veis las flechitas estas Que van atravesando El campo? Pues mira Eso significa que Por ejemplo Si yo soy este Que vamos Allí por el norte ¿Vale? El condado Yo empezaría como un conde Aquí Cutre Chiquitito ¿Vale? Que mi condado Tiene que rendir cuentas Al duque ¿No? Que es mi superior Y el duque Con la corona del plata Le tiene que dar cuentas Al rey ¿No? Y después No se queda ahí la historia Sino que es que luego Aparte de eso Hay emperadores ¿Vale? Es decir Que a lo mejor Francia Si empezara a conquistar Pues digamos Que esta parte de aquí No lo sé Como están las limitaciones ¿Vale? Yo sí sé Que Hispania Sería conquistar Toda la península ibérica Luego estaba Por aquí abajo Que también estaba También había un imperio Aquí había también Otro imperio El imperio No sé El imperio bizantino Este sí que es un Un imperio ya creado ¿Vale? Este es un imperio ya creado Este es un emperador ¿Vale? Pues bueno Pues nosotros no vamos a empezar El juego Elisiendo ya al emperador Que ya lo tiene todo ¿Vale? No Nosotros no nos vamos a complicar Un poquito más Pero para disfrutar el juego ¿Vale? Entonces Nosotros ahora mismo No nos vamos a complicar Y nosotros vamos a depender De un duque ¿Vale? Y nosotros vamos a elegir El ser El cacique En este caso De Blankeng ¿Vale? Entonces Lo elegimos ¿Vale? Entonces este es nuestro personaje ¿Vale? A partir de ahora Este va a ser nuestro personaje ¿Vamos a explicar un poquito Todo lo demás? Sí Pero luego ¿Vale? Dificultad Lo vamos a poner en fácil No por nada Sino porque quiero Explicar un poquito A todas las personas Cómo va a ser el juego Cómo va a ser Cómo funciona Y la verdad es que Si la máquina me está puteando Continuamente A lo mejor Me cabreo ¿Vale? No lo voy a poder explicar Reglas del juego Iron Man Lo vamos a tener desactivado Porque el Iron Man Lo que nos permite El Iron Man Lo que hace es Que no podamos cargar Partidas anteriores O sea Que si de repente Cometes Te metes en guerra Contra otras personas Y que de repente Esas personas Se hacen muy poderosas Y te pegan una paliza Y tú dices Bueno es que no quiero Que me peguen la paliza Voy a retornar El punto anterior Pues no Pues con el Iron Man Activado No puedes hacer eso Ahora Nosotros lo vamos a dejar así Pero igualmente Nosotros vamos a intentar No cargar partidas anteriores Nosotros no la vamos a jugar un poco Y que salga Y que salga Como Dios quiera ¿Vale? Y lo segundo Que voy a modificar Va a ser esto La fecha sin fin Normalmente te va a venir Predeterminada Creo que así Creo que así En el 1453 Es cuando la partida Finaliza ¿Vale? Pero yo lo voy a dejar Que sin fecha de fin ¿Vale? Es decir Que lo vamos a dejar Así Todo lo demás Si que es verdad Que lo vamos a dejar Tal cual ¿Vale? Y Esto Esto de aquí De crear tu propio gobernante Es para que tú puedas Modificar un poquito El aspecto Y hacértelo un poquito más A tu gusto O hacerlo similativo ¿Vale? En este caso No lo vamos a hacer La regla del juego Ya la hemos visto Lo hemos puesto en fácil Y entonces Vamos a empezar la partida ¿Vale? Vamos a empezarla Sin más Bien Vamos a dejar El juego en pausa El juego este Para que lo sepáis Espérate Es que no me acuerdo Si el Total War Iba por turno O no iba por turno Es que también Me estoy liando Con el Civilization Y demás Que yo sí sé Que iba por turno Pero creo que El Total War Creo que no iba por turno Creo que no Esto Esto tampoco va por turno Esto simplemente Estos Estos cuadrados rojos Son la velocidad Si están En rojo Es que está parado Es decir No está corriendo El tiempo Y dependiendo De si tenemos Más o menos cuadrados Va igual Va rápido ¿Vale? Bien Lo primero que tenemos Que hacer Nada más Empezar el juego Es pararlo Estarse quieto Y cada vez Que muera Un personaje Porque por ejemplo Mi personaje ¿Vale? Si le damos Si le damos A la carita De nuestro personaje ¿No? Pues nos aparecen Un montón de datos Como por ejemplo La edad ¿No? Que mi edad Es que tiene 30 años ¿Vale? Entonces cuando mi personaje Muera ¿Vale? Mi heredero Mi heredero Porque tengo dos hijos Esta es mi hija Y este es mi hijo Pues yo Voy a ser mi hijo Es decir La persona que tenga La corona Esta chiquitita Es que este va a ser Tu heredero jugable En cuanto tu personaje Principal Muera ¿Vale? Bueno Pero no nos vamos a meter ahí Todavía mucho en profundidad ¿Vale? Nosotros vamos a coger Nosotros empezamos Y lo único que tenemos Es Este terreno Este terrenito azul Es lo único que tenemos ¿Vale? Es lo único Y vamos a ver No has elegido Un estilo de vida Eso Todas las cosas Que nos vayan apareciendo aquí Las vamos a ir leyendo Detenidamente ¿Vale? Entonces vamos a darle Para que vosotros sepáis Que es el estilo de vida Que también Os lo podéis encontrar aquí El estilo de vida Que no hemos elegido ninguno O aquí ¿Vale? En este caso Como te aparece Pues le damos aquí ¿Vale? Estos son Digamos que Las facetas Que tiene un personaje ¿No? Cuando nos metemos En los propios personajes Vemos que un personaje Tiene una cierta cantidad De diplomacia Marcialidad Administración Intriga Y aprendizaje Que Entre todo ello Bueno y este también Destreza ¿Vale? Pero es una cosa Que también va Variando demasiado ¿Vale? Digamos que cada uno De estos rasgos ¿No? Según Los tengamos Más o menos Bajo Que eso se ir ¿No? Eso se irá modificando A lo largo de nuestra vida Y sobre todo Se va desarrollando Cuando todavía son niños ¿Vale? Pero por ejemplo Una persona que Por ejemplo Yo soy Diplomacia Es horrible En diplomacia No es que tenga cuatro Es que lo pone ahí arriba Pone horrible ¿Vale? Entonces eso significa Que por ejemplo La Aumenta la posibilidad De éxito De conjura diplomática Es decir Que si yo quiero Hacer alguna conjura diplomática Con algún vecino O lo que sea Lo más posible Es que por mi diplomacia No vaya para adelante ¿Vale? Pero eso sí Soy Más o menos pobre En marcialidad O sea Que el índice de refuerzo De elevas Que son el ejército Que nosotros vamos a tener O que Nos van a proporcionar Nuestros súditos Porque esto ya Lo vamos a ir viendo ¿Vale? Supongo que esto Suena un poquito a chino Pero poco a poco Lo vamos a ir viendo Administración Esto son Sobre todo Afecta a los límites Del dominio Yo por ejemplo Está aquí Justamente en la esquina Yo tengo un dominio Que es Este castillito ¿Vale? Que todo este territorio Es un dominio ¿Vale? Pues yo puedo tener Tres dominios Es decir Que yo si quisiera Podría tener Este dominio Si puedo Bueno si pudiera Porque no lo sé Si voy a poder O no voy a poder Pero este sería Pero este sería Otro dominio ¿Vale? Más grande Pero es un dominio Y podría hacerme Con este Y con estos tres Tendría 3 de 3 Que sería mi límite Por ahora En dominio ¿Vale? Después por ejemplo Tenemos también La intriga Que también la tengo Espantosa Digamos que es La probabilidad De éxito En conjura De intriga Encarcelamiento Asesinato Etcétera Etcétera ¿Vale? Y aprendizaje Es más probable Que otros personajes Acepten Al exigir Conversiones Reduce el coste Del prestigio Para aumentar La autoridad Desde la corona Etcétera ¿Vale? Todo esto Lo vamos a ir viendo Lentamente Según vayamos jugando De una manera Mucho más natural ¿Vale? Entonces Empezamos Eligiendo Lo que hemos dicho Un estilo de vida La recomendación Siempre Al menos Al iniciar La partida Es Elige La que La que te está dando Esta ventaja Porque Únicamente De todas estas Hay una que me está dando Una ventaja Porque dice Gracias a tu educación Marcial Cuando yo fui chico Por ejemplo ¿No? Obtendrás un 30% Más de experiencia En este estilo de vida En la marcialidad Nos metemos en marcialidad Porque aquí cada uno Tiene una rama ¿Vale? Entonces Yo me meto en marcialidad Y aparte De que estos son Como distintos Tres árboles ¿Vale? Ya me han dicho De que yo había tenido Que ya tenía aquí A ver si me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Si lo vemos otra vez Que dice que aquí Yo ya tengo 5 dones de 27 ¿Vale? Que son estos 5 ¿Vale? Pero lo primero Que tienes que hacer Es Elegir uno de estos 3 Estrategia Enfoque de autoridad Y caballerosidad Elegir sabiamente ¿Qué es lo que tú quieras hacer Con tu personaje? Porque si tú Por ejemplo Vamos a suponer Lo que quieres es Atraer a chicas O a lo que sea Pues ser un caballero ¿No? Esto te va a dar Te va a dar Pues cierta Cierta ventaja ¿No? Para con las mujeres Ventajas de combate Por supuesto Vas a tener Destreza Vas a tener ¿Vale? Destreza Esto cuando se hayan duelos De distintas personas Esto es una ayuda Enfoque de autoridad Dice que Ganancia del temor Crecimiento del control Experiencia de marcialidad 32 al mes Los 3 te están dando 32 al mes Entonces eso no es una cosa Que realmente te marque Y esta estrategia De cantarse por la estrategia Proporciona marcialidad Más 3 O sea A esto de aquí A este 7 Le añadiríamos 3 más Por lo cual ya seríamos 10 ¿Vale? Que está muy bien Aquí solamente 1 Y aquí Ninguno Entonces A nosotros nos interesa A lo mejor A lo mejor nos interesa Porque si nosotros Vamos a ser guerreros ¿No? O que vamos a estar En la batalla A lo mejor nos interesa Mucho tener Mucha marcialidad Yo en principio A mi no me gusta Mucho la marcialidad La verdad A mi no me gusta Pero si me tengo Que enfocar en algo Pues mira Pues lo hago No se cual elegir Ahora mismo La verdad La verdad es que No lo se cual elegir Tengo mujer No necesito atracción La destreza Si que vendría bien La destreza Si que vendría bien Pero creo que me voy a Enfocar en la autoridad Pero no por nada Sino por el tema Del control Del crecimiento Del control El control Lo vamos a ver En un futuro Pero simplemente Nos vamos a quedar Con que En esto Con esto Nos vamos a quedar Primero Porque nos da Uno de marcialidad Que no es ninguno Ni tres Y porque evidentemente Vamos a tener Control El temor La verdad es que Tampoco Le he sacado yo Mucho jugo En este juego Entonces Vamos a elegir El enfoque De autoridad Lo seleccionamos Y aunque haya Tres ramas Nosotros podemos ir Poniéndolo donde sea Los puntos más fuertes Son estos del final Entonces normalmente Lo que yo hago es Empezar una rama Y terminarla Y luego ya Si quiero de otra rama La cojo Cuando ya haya terminado Una Entonces Por aquí Lo tenemos ya todo listo Luego aquí Son como Recomendaciones secundarias No son tan importantes Pero hay que hacerles caso ¿Vale? Entonces lo vamos a abrir Y te dice Aumenta La opinión Aumentar Opinión ¿No? Entonces sugerencia Aumenta la opinión De Rof Rof Sobre nosotros Nuestro Glydraff Tiene una baja opinión Sobre nosotros Aumenta Con una conjura personal Nos facilitará La vida Pues ya verás Y nos está diciendo Que podemos declararle La guerra A 16 personas ¿Vale? Que si quisiéramos Si no nada ¿Vale? Y puedes nombrar Un tutor Para Hortufri Breach ¿Vale? O no cuentas Con el repardo De tu Glydraff ¿Vale? O como se diga Bien Muy importante Ahora mismo esto Muy importante Para explicar Es esto Esto Si nosotros le damos Si nosotros le damos A esto Nos está diciendo A quien Que A quien es Con quien no contamos Con el respaldo Pero lo voy a explicar Mejor desde aquí Si nosotros Nos vamos aquí A consejo ¿Vale? Si nosotros Nos vamos aquí A consejo Estas son las personas Que digamos Que están En nuestra mesa Redonda ¿Vale? Entonces tenemos Bueno esta que es Nuestra mujer Que la podemos decir Que nos ayude En cierto campo ¿Vale? Cuando nosotros Queremos O si nos ayuda Al gobernante Nos da Má uno En todo Y punto ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar En Má uno En todo Y punto ¿Vale? Después Tenemos Un personaje Que sería Como la referencia Religiosa Que es Precisamente Con la persona Con la que nos tenemos Que llevar bien Ahora luego lo muestro ¿Vale? Otra vez Luego tenemos Un canciller Un administrador Un mariscal Y un jefe de espías Si os dais cuenta Son Digamos que Las distintas personas De las Que nos van a ir Apoyando No en nuestra No en nuestra base Como personaje Pero si Como estado Es decir Que si yo tengo Una persona Que por ejemplo Este tiene Un 13 De marcialidad Pues si lo tuviera En 20 Pues mejor ¿Vale? Porque por ejemplo Hombre No son malos personajes Para empezar ¿Vale? Porque si todos son Por encima de 10 Están muy bien ¿Vale? Es que hay algunos Que son de 8 De 7 Y hay algunos Que son de 20 ¿Sabes? Obviamente Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo Nos han tocado Personajes que A nosotros Lo que nos interesa Es Pues mira Porque tiene 11 Está bien Luego nos fijaremos En otras cosas ¿Vale? Pero La misión La misión Nos está diciendo No cuentas Con el respaldo De tu Hidla O lo que sea ¿Vale? Y esta es La Hidla Que es El obispo Es el consejero Responsable De los asuntos Religiosos y espirituales De la fe Con la doctrina Teocrática ¿Vale? Esto siempre Que lo pongáis Encima Os lo va a explicar Muy bien El juego Está muy bien Explicado Para que vosotros Lo entendáis Pero básicamente Lo que me está diciendo Es Que mi opinión Es decir Que ella tiene Una opinión Sobre mi De menos 9 Mi mujer La tiene de más 1 Esta persona La tiene de más 1 Este de menos 9 Menos 4 Más 1 ¿Vale? Es muy poco Es muy 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 poco ¿Vale? Y Con lo que Con lo que nos va a venir Muy bien Es llevarnos Siempre Muy bien Con nuestro Digamos Pues con eso Con el Con Con los religiosos ¿No? Aparte de que Tienen una cierta De ventaja No sé si en este caso Es que no lo sé Si en este caso O no me lo está diciendo Porque a lo mejor Es que Está negativo ¿Cómo lo podemos hacer Positivo? Muy fácil Seleccionamos a la persona Con el botón derecho Y nos la podemos ganar Esto es una 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 acción Que tiene el juego ¿Vale? Y que te dice Venga vamos a empezar Una conjura De amistad O no de amistad Sino de ganarnos Un poquito Lo que viene siendo Su Aumentar La opinión Que tiene sobre nosotros ¿Vale? Entonces nos dice Que tenemos Un 58% De posibilidades Y dice Por gracias A tu diplomacia ¿Vale? Es decir Que tenemos Como tenemos Una diplomacia Como tenemos Una diplomacia Tan horrible Y espantosa ¿Vale? Pues te dice Mira Existe un 58% Por lo cual No va a haber Mucho No va a haber Muchas posibilidades De que realmente Cada vez Que ocurra Que no sé Si serán Cada dos años Tiempo estimado Para completar La conjura Cada mes Hay una probabilidad Predecible ¿Vale? Que decir Que cada dos años Se rellena una pelotita Que la vamos a ver Por aquí abajo Ahora ¿Vale? Esta pelotita Significa que estamos Haciendo la conjura Esta La de La de Influir En nuestra En nuestra Religiosa Por así decirlo ¿Vale? Y se va a ir rellenando Una línea amarilla Alrededor Y cuando haya pasado Pues supuestamente Han pasado dos años Y cuando pasen los dos años Tendremos el 58% De ganar De ganar Pues lo que Lo que hemos visto Un tanto por ciento De Eh Perdón De ganar Un pelín más A lo mejor No es un 100% Obviamente ¿No? Sino que a lo mejor Dentro de dos años Se vuelve Un 5% ¿No? Más 5% Bueno Ya se lleva bien Conmigo Lo mejor Es llevarse Con todos Muy pero que muy 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 bien ¿Vale? Joder Y con tanto hablar Es que no hemos empezado Eh Entonces Nosotros ya Vamos a empezar A contar con el respaldo Puedes nombrar Un tutor Y esto va a ser Lo último Que vamos a hacer ¿Vale? Chicos Entonces Luego el próximo día Vamos Continuaremos Y ya empezaremos La partida Es que me hacía falta Soltar un poquito El pestiñazo De De Cómo empezar el juego Eh Por Porque Porque básicamente Es que es un juego Que es muy complejo ¿Vale? Nuestros hijos Nuestros hijos Tenemos dos hijos Y a los hijos Cuando nacen ¿Vale? Les podemos asignar Un tutor ¿Vale? Les podemos decir Que educar vástago Nombrar un vástago O tutor ¿Vale? En este caso Siempre me elijo yo Pero yo Única y exclusivamente O cada persona En concreto Solamente puede recibir Dos pupilos ¿Vale? Únicamente Es decir Que si tuviera un tercer hijo No lo podría educar yo Tendría que ser otra persona ¿Vale? Entonces Yo le voy a enviar La propuesta De que yo quiero ser El tutor de mi hija Me la va a aceptar Yo creo ¿Vale? Obviamente Y también voy a aprovechar Y voy a decirle Voy a decir Que también voy a ser El tutor de mi hijo ¿Vale? Entonces Educar vástago Educar vástago Que esos son los mensajitos Que me están saliendo Y Vamos a empezar A movernos un poquito ¿Vale? Esto Bueno Lo paro otra vez Más que nada Porque es que si no Se me pueden liar Un poco las cosas Y lo importante Ahora mismo del juego Es También forzar alianzas ¿Vale? Estos son los soldados Que nosotros tenemos Por nuestro condado Nosotros tenemos 873 soldados De tope Eso son bastantes ¿Vale? Entonces Nosotros Pues Evidentemente Podemos Podemos ver A quien podemos atacar O a quien no A quien no interesa Y demás ¿Vale? Por ejemplo A este mismo ¿No? Este es un compañero Esto es Dentro del Del ducado Dentro del ducado Es una propiedad ¿No? Es una propiedad Del ducado Lo que pasa Es que es un condado Aparte Y yo A mi a lo mejor Lo que me interesa Es quedarme Con estos dos Con este Con estos dos condados Y tener Estos tres condados A lo mejor A lo mejor Me interesa eso O a lo mejor Me interesa Meterme con otro duque No lo sé Es que Es que como el otro duque Tiene 1300 Y yo tengo 800 No me veo muy fuerte Para ello ¿Vale? Pero chicos Todo esto Lo vamos a ir viendo Muy poquito a poco ¿Vale? Porque esto va a ser Una serie Para principiantes Yo sé que este vídeo Lo he hecho Nada más que de media hora Para Que ha sido El principio De elegir el personaje Y explicar un poquito A grandes rasgos Como 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 es El Como es el personaje Y demás ¿Vale? Luego explicaremos Un poquito más Detalladamente Lo que hay aquí Arriba Y luego Explicaremos Todos estos botones ¿Vale? Eso en otros En otros capítulos Pero ya Intentaré ya jugar Más ¿Vale? Intentaré jugar Porque Lo que importa Es jugar ¿Vale? Chicos Pues chicos Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y el próximo día Pues Seguimos con La serie de tutoriales Y el juego Con el que Vamos a pretender Que nuestro Que nuestro linaje ¿Vale? Que nuestro linaje Los Blake ¿No? Sean dueños Sean dueños Del mundo entero ¿No? Del mundo De todo el mundo Conocido Es decir De todo esto Algún día ¿No? Pero Todavía queda bastante ¿Vale? Pues chicos Lo vamos a dejar Hasta ahí Y espero que Espero que os guste Me dejáis en los comentarios Si queréis que Que haga una serie Más o menos De tutorial Más o menos básica ¿Vale? Es decir Que si queréis Que a lo mejor Vaya un poco más rápido ¿Vale? Pues chicos Hasta luego Que si queréis